Mateo 11, 1 Los mensajeros de Juan el Bautista Aconteció que, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos, y le dijo, ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, Y de haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Seis y bienaventurado es el que no toma ofensa en mí.